El Canal Universitario Nacional celebra el talento de sus realizadores. El lunes 4 de julio disfruta en Zoom de un ciclo de documentales universitarios. A la 1 y 30 de la tarde, La Imaginada, un viaje a lo más profundo de tus sentidos, producido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A las 2, no te puedes perder, La Maratón de Cuente a Ver, cinco capítulos de la serie documental producida por Uniminuto. A las 4 y 30 de la tarde, Cerrando Heridas, producido por la Universidad del Norte y a las 5, La Línea Negra. El lunes festivo, disfruta Zoom, Canal Universitario Nacional.